Sáquemes requieren mejoras. Soy éxodo primero, jubilado en el UNAM. Aire en el agua. Durante muchos meses, inyectamos aire en el agua que llega a nuestras casas para incrementar los curros de consumo. Si el agua del medidor sale en chodo transparente, no contiene aire. Si sale disparo y se rompe, es mejor que saque dos litros según el medidor y mide el volumen obtenido de la llave. Si no tiene medidor de volumen, pesa el agua y recuerde que un litro de agua pesa un kilogramo. Los adeudos que se menciona en internet, mencionando el adeudo en pesos. Si mencionas las lecturas del medidor inicial y final, así como el cálculo del adeudo que aparece en los recibos. Lo están robando impunemente. Tienen 18 meses de leer mi medidor, de acuerdo al Facebook que publican el 21 de noviembre de 2022. Veamos otro ejemplo de aire en el agua que nos llega. Vemos el chodito, todo tembloroso. Pero ahora vemos, después de 10 metros de manguera, que las gotitas de aire en el agua se convirtieron en gototas. Y entonces a veces sale agua y a veces no sale. Pero tengo otro ejemplo, con un poco menos aire, que se ve un chodito continuo, pero muy turbulento. Como lo vamos a ver a continuación. Este es el chodito que decía continuo, pero muy turbulento, mostrando que tiene aire. Pero más claramente se va a ver si metemos el extremo de la manguera debajo del agua y vemos las burrujas saliendo continuamente. También a veces llega agua sucia y llega un agua potable. La tabla muestra los datos de 9 bimestres de 2004 a 2006. El bimestre 5 de 2004 está como 5 de 4. El bimestre 1 de 2005 es 1 de 5. El sangue está autorizado a cobrar el promedio de consumo, pero se espera que él sea el promedio de consumo normal. Pero aquí vemos claramente que aunque mi promedio de 5 de esos días, datos de cada 40, me cobraron 95, 101, 116 y 131 pesos. Necesitamos los recibos, pero tengo varios bimestres intensificados. Más grave es la baja de presión que no sube el agua al final, como está pasando en estos días de escasez de agua. Muchas gracias.